¡Miren lo que agarra Fabián, amigos! A ver, la vamos a mostrar aquí. Se emociona. Aquí está la carnada, amigos. De pesca vamos a realizar esta pesca. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Aquí dispuestos a realizar una nueva pesca. Nos encontramos en el río Ocancha. Y hoy venimos a pescar con cuerda. Primero Dios que tengamos una excelente pesca. Por aquí nos acompañan un grupo de amigos. Que decidieron acompañarnos en esta pesca. Por aquí está el amigo. José Vargas. Feliciano Vargas. Por allá está Manuel también, que ya está probando. Y allá está el amigo. Jonathan. Jonathan. Que ya estuvo con nosotros en algunos videos. Y bueno, amigos. Sigan el video. Primero Dios que nos vaya bien en esta pesca. Y se me olvidaba que trajimos al gordo que ya está ahí probando también. Yo quiero pescar. ¿Cuándo tengo que esperar cuando vaya a pescar? Cayó, 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 cayó. Se me fue. Ay Dios. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Emocionado. Se me fue. Se me fue. Sa que caiga. él solo tiene la agenda una mojarra una colorada pero yo no la doy nada venga, venga así se siente miren cuando están en la cuerda si pueden quitar este pez es que yo todo lo quiero se trago todo un suelo también la ingrata mami, ponelo aquí ponelo aquí perdí el jalón mami, tranquila es porque por aquí hay el pequeño pepe ahí encontré las mojarras una guabina mami que buena que buena este jaló para abajo esto va a ponerle hasta abajo miren lo que agarró el amigo ah que buena que buena mami estábamos en un lugar que no agarramos nada y nos venimos a otro y aquí está cayendo que bien pero Fabián ya va a agarrar unas mami 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 me mami mami Ya sabía que se iba a volver loco. No. Ni el motor, ni el, porque no. Pequeña bebé. ¿Cómo la va, pecana? ¿La chave? No, 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 no. ¿Qué pasa que vayan a agregar? No, si nadie quiere la vayan a agregar. Miren amigos, qué filinón, qué grande. Para el caldo o frito con la guabina. ¡Un beso! ¡Un beso! ¿Que te cueste? ¿Que lo dijo? ¿Que te cueste? ¿Que con lombri tiene cuando te cueste? ¿Lorito lo dijo? ¡Ay, por qué! ¿Que te cueste? ¡Que te cueste! ¡Pero cortel la arena! ¡Jajajajaja! ¡Yo estoy de casa, neta! ¡Jajajaja! ¡Ajajaja! Anda con la guía, va a la cuerda arriba Esta otro que agarro Manuel amigos Otro chunte, solo chunte esta caendo Cayo otro amigos Yo quiero pecar Yo quiero pecar Dame la caña Dame la caña Le suelto la suerte a Manuel Estoy pecando 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 Estoy pecando 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 Vos potes tigres Ya la meti Miren esto Que bueno Que bueno Que bueno amigos ¿A quién se lo dedican? A mi cena Para la cena Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Vos opiniones para ello? Ah Solo falta el que no hables de confiedades miren otro chunte pero bueno llega 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 y sigala bonito jajaja otro amigos miren otro chunte tratan que viene y chunte que es la puta de lío ya no tiene pecado ay ay se quedó otra vez uuuu 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 a todos los suscriptores esta pesca se la dedicamos a ustedes que dios los bendiga gracias por el apoyo que nos dan y aquí estamos con ganas pescando llega uuuu y aquí se paró del lado de la irene vayan uuuu uuuu solo el faltaba jajajajajajajajajajajajajaja a ver otro chunte Pero se quitó el cero Trajimos De carnada Lombriz Y trajimos también pepesca Y no tuvimos suerte con eso Y unos amigos andaban aquí Y nos regalaron corazón de res Y con eso es que está cayendo El chunte Esa es la suerte, corazón de res Otro, 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 otro amigos Miren que bueno Que buen chunte Solo eso agarramos amigos Que bien, que bien Llega, llega Ya lo chamaseó La cerveza se lloró Saliendo de la pesca Y en un rato les vamos a mostrar Lo que cayó Gracias a Dios Podemos decir que tuvimos Una excelente pesca Pero vamos a ir para la casita Para la casa Ya se lavan bien Cayeron bastantes Chuntes Que bien Por aquí está El guapote que agarra Manuel Y la guabina de Fabián Que lo vamos a hacer frito Y ahí va la tortilla No puede faltar La guabina que agarró Fabián Oigan, nos atrapó El almuerzo Una guabina sabrosa Gracias amigos Por seguir el video Nosotros vamos a disfrutar Esperemos que se haya logrado Y gracias al apoyo A todos los escritores Primero Dios Nos miramos en una próxima aventura Bendiciones Bendiciones Bendiciones